¡Palmas! Y en la realidad como una pared Súbete a mi sueño que a soñarte quedaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar De la vida y sueños y se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar De la vida y sueños y se sabe amar Bueno, volvemos Volvemos esta noche los dos Porque yo quiero soñar contigo, cosita, ¿verdad? ¡Viva! Esta realidad como una pared Súbete a mi sueño que a soñarte quedaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar De la vida y sueños y se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar De la vida y sueños y se sabe amar Sí, aprende a soñar, aprende a soñar mi amor Porque yo quiero soñar contigo Por eso te hagas llorar para vos ¡No!